welcome nomadas bueno vamos avanzando poquito a poquito en este ámbito de la física para poder llegar de verdad a la mecánica del ejercicio lo que sería la biomecánica y hoy nos toca pues un pasito más si la en el vídeo anterior vimos la cinemática hoy tocaría la dinámica dinámica lineal todavía no empezamos con rotacional dinámica lineal leyes de newton y su relación con la biomecánica vamos ahí bueno pues como decíamos pues toca dinámica si toca dinámica veníamos de la cinemática que es la dinámica pues la dinámica son pues el estudio de las causas o sea las fuerzas que provocan un cambio de estado en el movimiento si nosotros nos vamos a centrar en el movimiento pero también podría ser en la forma del estado de la materia pero bueno todo esto en función del tiempo si veníamos de estudiar a no sólo galileo sí pero estudiar bastante 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 galileo de todo el tema de la cinemática que estudió muchísimo la caída libre de los cuerpos y si nos centramos en caída en las cosas pues la famosa anécdota de isaac newton le quedó la manzana y se dijo que se inspiró para la ley de la gravitación universal que esta es la única fórmula de la fuerza que realmente escribió en newton todo aquello de fuerzas igual a masa por aceleración no lo dijo no dijo pero sí dijo que bueno pues que dos cuerpos se atraen entre sí un poco como si vemos en imanes y dos cuerpos se atraen entre sí en función de las sus masas partido por la distancia al cuadrado todo eso por un por un cociente g que es un estándar y de ahí tú puedes bueno llegar a estudiar pues qué fuerzas y atracción en los cuerpos y eso se estudia mucho por ejemplo en los planetas nosotros entre comillas así que nos atraemos todos entre todos lo que pasa es que nos atraemos tanto con la tierra y el diferencial de masas es tan grande pues que ella realmente genera una aceleración sobre nosotros a partir de aquí y ya me ha anticipado un poco pues vamos a ver las leyes de newton si leyes de newton hay tres la primera la llamada ley de la inercia sí porque introduce el concepto este de inercia aquí las tenemos primero en latín no voy a consultar esta lengua muerta si todo cuerpo continúa nuestro estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta no muy lejos no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición un poco extraño pero lo que nos viene a decir es un poco a contradecir de hecho aristóteles en aquello que les decía que siempre había una fuerza la fuerza natural para para abajo pues pues newton estamos hablando de mitad del siglo 18 por fin gracias dice que no que aristóteles no tenía razón punto y que pues de ahí sale el movimiento de reprimir uniforme si no hay ninguna fuerza que afecte a un movimiento a un objeto que está en movimiento este objeto permanecerá para siempre en ese movimiento si un objeto está en reposo está quieto y no hay ninguna fuerza que afecte ese objeto ese objeto se permanecerá quieto para siempre etcétera etcétera lo que pasa es que el concepto es de que ninguna fuerza afecte es más complejo de lo que parece sí y eso bueno pues en la tierra pues será muy poco pero bueno está ahí y ahí aparece el concepto ese de la inercia por eso se llama la ley de la inercia que la inercia es la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su estado de movimiento y se expresa en kilogramos o sorpresa como la masa si derechos es la masa la inercia está relacionada con la cantidad de movimiento pero no me quiero anticipar luego veremos que la velocidad también juega a todo esto pero pero bueno para poner el ejemplo clásico de que es la inercia pues el ejemplo clásico pues imaginaos un un astronauta que bueno que está en movimiento pues como en el espacio no hay ni rozamiento ni hay ni hay gravedad si a menos que se acerque un planeta pero si no hay rozamiento no hay gravedad y nadie lo va a tocar no hay ninguna fuerza externa que pueda jugar con él que pueda modificar el su estado de movimiento y por tanto él va a permanecer en su estado de movimiento que sí 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 en este caso se estaba moviendo el movimiento rectilio uniforme pues se va a seguir moviendo el momento rectilio uniforme para siempre adiós así muere george cluny en gravity spoiler spoiler es vieja esta película para que sea spoiler inercia resistencia al cambio de estado de movimiento si esto y ya está segunda ley de newton la interesante interesante para para muchos y la mal interpretada para todos el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz motriz impresa y ocurre según la línea recta o a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime se mantiene la línea de la fuerza esto yo aquí no veo definición de la fuerza a mí se me ha venido siempre y en todos los libros que he consultado siempre se vende igual que la segunda ley de newton define la fuerza y dice que la fuerza es masa por aceleración y no es verdad no lo pone aquí aquí lo pone no lo pone aquí que está definiendo está definiendo el cambio de movimiento no está definiendo fuerza ojo eh que es importante eh que sí que parece que lo que está definiendo al final se puede traducir matemáticamente en la famosa frase de fuerza es igual a masa por aceleración pero o bien está definiendo la aceleración cambio de movimiento o sea aceleración como proporcional a la fuerza y por lo tanto no se lee aquí como inversamente proporcional a la masa ¿sí? aceleración es igual a fuerza partido por masa o bien que es lo que parece que sí que dijo porque para él el cambio de movimiento se refería a la cantidad de movimiento cantidad de movimiento es masa por velocidad entonces él te está diciendo el cambio de masa por velocidad es proporcional a la fuerza impresa pero es que tú para imprimir una fuerza tienes que imprimir durante un tiempo lo cual lo que te está diciendo en el fondo es masa por velocidad es igual a fuerza por tiempo y eso si aislas fuerza pues sí te da como velocidad partido por tipo de aceleración pues te puede llegar a dar la famosa fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración pero es que la fuerza no sólo es masa por aceleración la fuerza es aquel agente capaz de multiplicar la cantidad de movimiento o la forma de un cuerpo decir con esta definición que la fuerza es igual a masa por aceleración es como si yo te defino pues que el sudor es agua con sal o agua con sales y luego te digo por tanto matemáticamente el agua es sudor sin sales el agua es mucho más que sudor sin sales que una cosa es que las matemáticas te lo permitan pero es que las matemáticas no definen la realidad la expresan matemáticamente pero no nos confundamos la definición de fuerza no es masa por aceleración sino que las fuerzas pueden hacer más cosas ¿qué podrán hacer las fuerzas? y nos vamos a centrar en algunos casos en este vídeo pues una fuerza... bueno aquí tenemos cuatro ejemplos una fuerza concéntrica concéntrica no es... esto está bien nosotros, bueno, anatóricamente decimos una cosa mal que es contracción concéntrica y contracción excéntrica concéntrica significa en el centro o que pasa por el centro y excéntrica significa que pasa por fuera del centro lo cual una fuerza concéntrica técnicamente es la que su línea pasa por el centro de masas del cuerpo y una fuerza excéntrica es aquella que no pasa por el centro de masas del cuerpo otro caso podría ser una fuerza excéntrica a un eje de giro o sea que este objeto esté clavado a un eje de giro y que solo pueda girar por un eje de giro que coincida o no con el centro de masas pero podría ser un eje de giro o lo que vemos aquí es una fuerza que de alguna manera no se le permite el movimiento pues cada una de esas fuerzas va a provocar una cosa distinta la primera va a provocar traslaciones nos vamos a centrar mucho en esto estamos hablando todavía de lineal y en este vídeo todavía no empezamos con las rotaciones o sea una fuerza excéntrica va a provocar una traslación y una rotación una fuerza que se aplica un objeto que tiene un eje de giro lo que va a provocar solo es una rotación spoiler, los músculos funcionan así y luego pues si no se permite el movimiento lo que puede hacer es deformar ese objeto y de ahí vendrán las fuerzas elásticas que veremos al final nos vamos a centrar sobre todo en este vídeo de momento en movimientos lineales o aunque no sean lineales los vamos a imaginar como si fuesen lineales como si fuese un desplazamiento con esto, ¿dónde vamos? pues a priori siempre se nos ha concebido que una persona que empuja una vagoneta que tiene una masa aplica una fuerza y por lo tanto se genera una aceleración hasta ahí es donde más o menos se nos ha explicado siempre así pero la verdad es que una fuerza que no se aplica durante ningún tiempo no provoca nada para que una fuerza provoque alguna cosa tiene que estar imprimida durante un tiempo entonces lo más correcto sería decir una fuerza aplicada durante un tiempo provoca que una masa adquiera una velocidad eso sí que tiene sentido ¿y qué es fuerza por tiempo? impulso mecánico o impulso lineal y eso provoca una variación, un incremento, un cambio en la cantidad de movimiento que es esto de masa por velocidad eso sí que tiene sentido fuerza por tiempo es igual a incremento o variación de masa por velocidad impulso mecánico o impulso lineal es igual a incremento de cantidad de movimiento también llamado ímpetu también llamado momentum en inglés vamos a poner un ejemplo un ejemplo medio práctico porque vamos a ver que todo esto de momento isotónico pues no aquí tenemos un chico que pobre está pagando tanto de cuota de gimnasio que no puede pagarse una camiseta que está haciendo pull de bíceps lo que está claro es que lo haga lento rápido o haga paradas o no haga paradas cada vez que esta barra cambie de dirección cambie de sentido más que nada va a pasar por velocidad cero abajo de todo velocidad cero arriba de todo velocidad cero y es independiente de que hago realmente una parada pero solo porque tú cambies de sentido en ese instante hay velocidad cero y en el otro instante hay velocidad cero lo cual tenemos velocidad cero velocidad cero lo cual si voy de cero a cero el incremento de cantidad de movimiento es cero es fácil de cero a cero incremento cero eso significa el sumatorio de todas las fuerzas por tiempo se dan durante todo ese trayecto deben dar cero deben dar cero ¿cómo es eso posible? pues hay un tramo de este recorrido que la fuerza por tiempo da positivo y hay un tramo de ese recorrido que la fuerza por tiempo da negativo me refiero a fuerza neta o sea hay un tramo de este recorrido que tú tienes que hacer más fuerza que la resistencia que tienes y hay un tramo de este recorrido que tú no hace falta que hagas tanta fuerza porque al final eso se tiene que frenar entonces tiene que compensarse el sumatorio total en todo el recorrido de fuerza por tiempo de impulso mecánico de impulso lineal tiene que dar cero y eso contradice al concepto este de que eso es un bueno no máquinas isotónicas bueno pues no no pueden ser isotónicas porque si vas de cero a cero la fuerza que tú aplicas por narices tiene que variar es que es imposible no variar vamos a ver un ejemplo porque sé que cuando os pongo estas cosas os explota la cabeza vamos a verlo vamos a verlo ¿qué vais a ver aquí? pues yo ejecutando muy rápido eso es repescado del vídeo del teaser yo ejecutando muy rápido con una polea con un sensor de fuerzas tengo que reconocer que pondré dos pauses y hay un poquito de delay pensad que bueno pues lo que se transmite a la pantalla pues siempre va con retraso lo que está pasando de verdad pero yo creo que se va a entender bastante bien y bueno pues vais a ver esto vais a ver unas repeticiones muy rápidas luego lo pongo a cámara lenta y luego incluso hago paradas ¿vale? vamos ahí ahí estamos cuando yo estoy arriba la fuerza es muy pequeña es negativa la fuerza neta y cuando yo estoy abajo frenando o empezando a acelerar es cuando se da el pico máximo de fuerzas es decir tenemos esta línea basal que sería el igualar la resistencia si yo me quedase quieto en el gráfico sería en esta línea pues tenemos que hay unos picos en los instantes de transición incéntrico-concéntrico o sea abajo de todo para empezar a subir ¿sí? se dan justo en el pico más o menos justo en la transición aquí lo veíais un poquito después porque hay cierto delay hay cierto retraso y al revés hay unos valles que se dan en la parte final del concéntrico y en el inicio de la bajada si está cayendo más o menos libre pues por lo mismo ¿no? pero el sumatorio de todo tiene que dar cero el sumatorio de estas áreas que pasan por arriba y estas áreas que pasan por debajo el sumatorio de las áreas tienen que dar cero para que pueda estar cero 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 de velocidad cero de velocidad y nos vamos a ir a la tercera ley de Newton la de acción-reacción bueno y eso no tiene absolutamente nada que ver con las consecuencias de hacer algo no no estamos en filosofía estamos en física entonces no tiene nada que ver con las consecuencias o sea no es que si yo te pego un puñetazo tú luego me vas a dar un puñetazo no es esto ¿sí? y no fin con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto ¿qué significa esto? pues que tenemos aquí un muñeco que está empujando una pared pues si la empuja flojito la pared le devuelve una pequeña fuerza si lo empuja si lo empuja más o menos fuerte pues la pared le devuelve más fuerza y si lo empuja muy muy fuerte pues la pared le devuelve toda la pared sería más fuerza ¿sí? o sea lo mismo que tú le das él te devuelve pero es muy importante entender que hay dos cuerpos y que tú aplicas el rojo sobre la pared y la pared aplica el verde sobre ti no es sobre el mismo objeto ¿sí? es muy importante entender que son sobre objetos distintos si no no se entendería porque dices hombre no habría nunca movimiento ¿no? si a todo le corresponde lo mismo en sentido contrario no habría movimiento no yo aplico sobre ti y tú aplicas sobre mí ¿sí? si uno de los dos estaba anclado pues el otro se va a mover ¿sí? este muñeco si bueno pues si resbalase en el suelo pues se echaría para atrás y si en cambio el suelo del muro ¿no? pues no fuese un muro si fuese un objeto una caja de cartón pues la caja se movía pero siempre hay esta interacción de dos fuerzas ¿sí? lo mismo que tú le aplicas él te devuelve a ti ¿esto para qué nos puede servir? pues imaginemos un atleta esta chica que bueno esta chica necesita este vector bueno concretamente necesita estos dos vectores ¿sí? estos dos vectores uno vertical para no caerse contra el suelo ¿sí? para no irse para abajo y mantenerse arriba y uno obviamente horizontal que avance ¿sí? pero es que ella no genera estos dos vectores estos dos vectores se lo da al suelo ella lo que hace para que el suelo le dé estos vectores es aplicar sobre el suelo esta otra fuerza ¿sí? esta fuerza es la que es compuesta me da como reacción me da que yo me manteneré arriba y como reacción me da que yo podré correr hacia adelante pero yo para eso tengo que hacer una fuerza hacia atrás y hacia abajo ¿sí? entonces esta atleta provoca unas fuerzas hacia allí y le devuelven unas fuerzas hacia aquí aquí hay algo que nos va a introducir en el siguiente concepto que es que teóricamente una superficie solo te devuelve perpendicular ¿no? es perpendicular con perpendicular eso está claro entonces ¿cómo gestiona la superficie para devolverte una fuerza en la misma línea que la superficie? en este caso no horizontales ¿no? o sea no no debería ¿sí? si este suelo ya no avanza es gracias a la fricción o rozamiento si este suelo fuese de hielo absolutamente pulido esta chica solo podría hacer fuerzas absolutamente verticales todo lo que hiciese que no fuese vertical resbalaría y se caería ¿sí? entonces no no podría correr gracias a que corre gracias a que hay fricción ¿sí? la fricción le permite que este empuje que ya hace horizontal le devuelva un empuje horizontal y pueda correr sin fricción no hay movimiento hay movimiento que no sea vertical que no sea perpendicular a la superficie interacción ¿cómo funciona la fricción? pues la fricción funciona pues que las superficies nosotros aunque creemos que son pulidas no son pulidas y ya está ¿sí? cuanto más pulidas pues menos fricción hay y cuanto más rugosas pues más fricción hay pero en realidad funciona que aunque tú la veas pulida una superficie sobre de otra pues las irregularidades de una con las irregularidades de la otra generan bueno generan esto ¿sí? generan un cierto encaje entonces aquí empiezan a aparecer un montón de relaciones perpendiculares ¿sí? y ahí sí que existe una perpendicular entre comillas que vaya hacia allí porque cuando hay unos dientes así sí que pueden haber fuerzas hacia aquí ¿sí? y eso gracias a eso podemos podemos correr podemos movernos pero eso también cuando empujamos algo y lo queremos hacer resbalar sobre el suelo pues claro se clava ¿sí? se clava ¿y cuánto se clava? pues esta fórmula de aquí fuerza de rozamiento es igual a nu es un cociente por la normal la normal es la fuerza de reacción del peso de un objeto ¿sí? lo cual en el fondo te está diciendo cuanto más pesa más fricción ¿sí? pero es la reacción del suelo ¿sí? y este cociente es un cociente que hay dos hay un cociente un nu estático y nu dinámico el nu estático es cuando cuando no hay movimiento y el nu dinámico es cuando sí hay movimiento el nu dinámico siempre es menor al nu estático estos valores son de wikipedia no los he comprobado sí que más o menos me encajan yo pensaba que incluso las articulaciones humanas no sé si aquí se refiere articulación como media pero yo sé que el cartílago es que tiene un cociente súper 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 pequeño ya veis que aquí que el cartílago tiene ahí la articulación humana es lo que menos tiene y tiene 30 veces en dinámico tiene 30 veces menos que lo siguiente voy dos ejemplos yo empujando un objeto que está quieto yo empujando un objeto que se está moviendo cuando empujo un objeto que está quieto aquí lo que juega es bueno el objeto tiene un peso ¿vale? que es la masa por gravedad ¿sí? eso es el concepto peso eso no es masa ¿sí? peso es masa por gravedad las cosas pesan diferentes con gravedades diferentes pero siempre tienen la misma masa y la normal es el mismo vector en dirección opuesta aplicado sobre el otro ¿sí? sobre el otro lo cual la normal es por masa por gravedad o hacia el otro lado ¿sí? entonces tú buscas la interacción de materiales que haya yo qué sé pues acero con hielo bueno acero con hielo es un poco raro ¿no? caucho con madera en estático 0,7 ¿sí? pues multiplicarías 0,7 por la normal y te daría la fuerza de rozamiento que hay ¿sí? que se opone a la fuerza que tú estás haciendo si tú vences la fuerza de rozamiento tú empiezas a mover este objeto un objeto cuando se está moviendo la el new dinámico cambia o sea el new cambia a dinámico y es siempre menor ¿sí? lo cual en este caso que he puesto yo pues 0,7 bueno cambia a poco vaya cambia a 0,6 lo cual en dinámico pues el vector rozamiento siempre es un poquito más pequeño ¿sí? es un poquito más pequeño en este caso sería un poquito aquí lo veis más pequeño en el caso que he puesto yo 0,7 0,6 eso sería un poquito más pequeño pero las cosas una vez tú has empezado a arrastrarlas te es más fácil arrastrarla ¿por qué? porque has pasado del new estático al new dinámico y ya ¿qué más tenemos aquí? normalmente no se pone esto dentro de acción-reacción pero técnicamente lo es que es un caso concreto y un poco especial ¿sí? que es las fuerzas elásticas ¿no? cuando un cuerpo pues entre comillas en lugar de moverse pues se deforma la fuerza elástica es menos K por la elongación o la deformación llámale como quieras se suele poner como ejemplo un muelle muelle la gracia que tiene es que tanto lo comprimas como lo extiendes ¿no? pues se enfrenta a ti cuando lo comprimes se enfrenta a ti hacia allí y cuando lo extiendes se enfrenta a ti hacia el otro lado de ahí este símbolo negativo ¿sí? porque la fuerza elástica siempre va en contra de la deformación siempre de la elongación lo que veía la ley de Hooke nos dice que la fuerza que devuelve un elástico depende del módulo de Young esta K ¿sí? es un número que viene dada por el material y es proporcional a la elongación provocada ¿sí? pero aquí hay que añadir por eso lo he puesto en lila que respecto a la longitud inicial ¿qué significa esto? significa que una elongación de medio metro sobre una goma de un metro es el 50% de su elongación no es lo mismo que una elongación de 50 centímetros sobre una goma de 4 metros que significaría el 12,5% de su elongación que sean del mismo material de igual K ¿sí? esto ahora así os puede parecer como pero si es el mismo tipo de goma debería ser lo mismo no sé qué porque a mí siempre me han hablado en centímetros es cierto siempre nos han hablado en centímetros y no deberían debería ser en proporción a la longitud inicial si no visualiza esto imagínate que coges una goma un rollo de goma un terabando una goma de 20 metros ¿sí? de 20 metros coges los 20 metros los atas donde sea ¿sí? te vas al otro extremo y la estiras 20 centímetros ¿sí? te cuesta X ¿sí? yo cojo esa misma goma ¿sí? la corto a 10 centímetros y ahora los 10 centímetros estos los estiro 20 centímetros y me cuesta muchísimo más pero me digo pero vamos muchísimo más ¿sí? ¿por qué? pues porque antes 20 centímetros sobre 20 metros son un 1% de estiramiento y 10 centímetros bueno 20 centímetros sobre 10 centímetros es un 200% lo cual ha cambiado muchísimo y creo que con ese ejemplo se entiende bastante ahí tengo que decir que yo soy un gran crítico de la mayoría de comerciales que venden gomas o de marcas que venden gomas marcas que venden gomas poneros serios a la hora de decir qué resistencia tienes a goma porque es que puedes tener problemas estoy harto de ver lo que sea de caldón o lo que sea gomas que pone 20 kilos de resistencia dices no no 20 kilos ¿cuándo? sí 20 kilos ¿con qué estiramiento? no me puedes decir 20 kilos de resistencia primera porque es mentira ¿sí? porque por definición una goma cambia linealmente la fuerza que te devuelve linealmente y segunda porque una porque estás mintiendo es que no hay más estás mintiendo y yo puedo tener un accidente si yo tomo esos 20 kilos y hago algo de riesgo pensando que me va a devolver sí o sí 20 kilos puede pasar algo y va a ser culpa tuya porque me has mentido lo cual por favor o me decís la K o me decís ¿qué resistencia? bueno la otra es que kilogramos no es una resistencia ¿vale? la resistencia son newtons o kilopondios pero kilogramos no kilogramos en masa dime tú ¿qué resistencia ofrece? ¿con qué estiramiento? y yo con eso ya diría ah vale pues si la estiro un 50% yo que sé me da 20 kilopondios pues ok pues si la estiro un 100% me da la 40 y si la estiro un 150 me da la 60 ¿sí? eso sí que me va a dar información y casi todas las gomas del mercado solo dicen tantas libras o tantos kilos ¿sí? y dices bueno pues mira pues primero fuerza no son kilos ni libras y segunda me tienes que decir una longitud ¿sí? un incremento de longitud si no mal vamos o la K dime la K directamente bueno hasta aquí yo te agradezco mucho que estés aquí ya sé que son vídeos densos y aburridos y que es casi una tortura seguir esto pero bueno vamos a hacer alguna pequeña aplicación de dinámica y ya y nos vamos vamos a ver qué es un dinamograma y para qué nos puede servir ¿sí? un dinamograma bueno para lograr hacer un dinamograma necesitas una bueno pues un dinamómetro que te registre fuerzas a lo largo del tiempo en cada milisegundo que te vaya registrando la fuerza que tú le estás dando esto está obtenido de una plataforma de fuerzas que es con una báscula lo único que en lugar de darte el peso la fuerza en un instante ¿no? cuando te estabilizas te la dan cada milisegundo ¿sí? de manera que ese gráfico que luego tendréis adjunto selección donde sale este gráfico esos datos los puedes graficar y te quedaría este gráfico de aquí sería un salto con contramovimiento vamos a ver primero el salto con contramovimiento también un poco como lo que hemos visto antes voy a poner el salto luego lo voy a poner a cámara lenta con algunos pequeños stops sí que tengo que decir que aquí como va todo tan rápido algún stop pongo os haré fijar en mí en la persona y en otro más concretamente en la pantalla os diré mira ahora en la pantalla está pasando lo que hemos visto antes porque hay cierto delay ¿sí? lo cual no acaba de justificar lo que está pasando la pantalla con lo que está pasando de verdad pero se entiende bastante bien bueno aquí tenéis el salto aquí tenéis el gráfico que hemos visto y aquí a cámara lenta cuando yo estoy abajo pico ¿sí? y todavía no acabo el pico el pico de hecho le correspondería este pico de aquí este pico de aquí es el que le corresponde cuando yo estoy abajo de todo luego vendrá que yo no me da tiempo a pararlo el despegue ahora el gráfico ahora mismo el gráfico ahora sería cuando yo estoy despegando ¿sí? pero bueno ya veis que va un poco con delay no pasa nada se entiende perfectamente y luego aquí la caída veis que la caída va con cierto delay ahora boom ahora ha caído para el gráfico el tema es que este gráfico es este gráfico ¿sí? tenemos aquí bajada para yo frenar ¿sí? recordad aquello de velocidad cero velocidad cero para yo lograr frenar si ha habido un impulso negativo tiene que haber un impulso positivo que iguale por tanto arriba de todo más o menos si yo fuese un buen saltador incluso hubiese podido seguir subiendo ¿eh? pero bueno más o menos por ahí irán ahí me he detenido entonces yo bueno pues usted tiene la fase concéntrica y yo logro saltar en el vuelo obviamente es fuerza cero porque no toco el suelo y la caída este gran pico ¿sí? este gran pico pues es la caída a partir de aquí ¿yo qué puedo hacer? pues yo una es bueno esta es muy fácil ¿no? porque me da la misma gráfica que es calcular la aceleración si la masa no cambia pues la aceleración es fuerza partido por masa como la masa no va a cambiar pues la aceleración tiene que tener exactamente la misma forma ¿sí? lo cual las aceleraciones aquí partiendo de cero ¿sí? en línea horizontal cero pues tienen la misma dinámica la misma forma que la gráfica de la fuerza pero yo sé que la velocidad es velocidad anterior ¿sí? si partimos de cero pues la primera sería cero pues velocidad inicial más aceleración por tiempo ¿sí? como tengo todos los datos yo puedo dibujar este gráfico este gráfico de velocidad tiempo y eso empieza a ser interesante ¿sí? hemos dicho que yo cuando estaba de pie velocidad cero cuando estoy abajo de todo velocidad cero otra vez cuando yo despego la idea es que se despegue es con la velocidad máxima arriba de todo el salto tienes velocidad cero otra vez y luego empiezas a caer ¿no? bueno la velocidad cae linealmente por una línea recta que es la gravedad ¿sí? la gravedad constante MRUA movimiento retiro uniformemente acelerado por tanto en lo mismo que ha subido de velocidad lo vas a bajar en el contacto en el suelo y eso ya empieza a ser interesante y solo con las recordad venimos de datos de fuerza pues la segunda ¿sí? hago un segundo paso y espacio es igual espacio inicial ¿sí? en este caso pues mi centro de masas he puesto aquí ¿sí? podríamos poner cero pero es absoluto porque tú bajarás espacio inicial más velocidad por tiempo por incremento de tiempo pues aquí tenemos el gráfico de las de mi centro de masas ¿sí? empiezo a mi altura normal ¿sí? bajo vuelvo a la altura normal cuando despego llego arriba de todo en mitad del salto y ¿sí? y luego llego al suelo cuando toca y luego amortiguo ¿sí? los muñecos nos han movido del del tiempo ¿sí? es para que veáis ¿no? de que se puede obtener del gráfico de la fuerza hacia abajo ¿sí? y luego os explicaré que también se puede obtener al revés o sea si yo tengo datos de fuerza tiempo y conozco la masa de la persona yo tengo esos datos de fuerza tiempo yo mediante cinemática inversa puedo sacar aceleración luego velocidad y luego espacio-tiempo esto es muy interesante lo que pasa es que tengo que tener un dinamómetro un cacharro que mida fuerzas pero es que las fórmulas funcionan también hacia el otro lado lo cual si yo tengo o bien datos de espacio-tiempo con una filmación o lo que sea o bien tengo datos de velocidad con algún aparato que registre velocidades o tengo datos de aceleración tiempo un acelerómetro yo con cualquiera de estas puedo con dinámica inversa y tengo la masa pues yo con la masa puedo llegar a saltar a conocer la curva fuerza tiempo y eso sí que tiene mucho interés a nivel de entrenamiento y a nivel de biomecánica de estudios de biomecánica esto tiene mucho interés o sea poder viajar abajo o arriba de estas gráficas porque es el paso de la cinemática a la dinámica o de la dinámica a la cinemática y hasta aquí un resumen rápido pues hemos visto la inercia la resistencia al cambio de estado de movimiento que la fuerza es un agente de cambio ya sea de cantidad de movimiento o de la forma que el impulso mecánico fuerza por tiempo provoca un cambio en la cantidad de movimiento masa por velocidad hemos visto que acción-reacción implica dos cuerpos yo empujo uno el otro me empuja a mí no es el mismo cuerpo hemos visto el rozamiento que dificulta arrastrar cosas pero me permite a mí generar fuerzas horizontales alineadas no tienen por qué ser horizontales hemos visto las fuerzas elásticas como funciona una maldita goma y hemos visto los dinamogramas dinamograma que o te permite hacer cinemática inversa o al revés de lo del vídeo anterior cualquier dato de espacio-tiempo velocidad-tiempo o aceleración-tiempo yo podría hacer mediante dinámica inversa un dinamograma y estudiar qué ha pasado con las fuerzas a lo largo del tiempo y eso sí que es interesante a nivel de entrenamiento y bueno poco más muchas gracias por suscribirte seguirme en redes financiadme pero sobre todo muchas gracias por ver los vídeos estoy muy contento porque el feedback que estoy teniendo es muy muy bueno y pues nada poco más y recordad que el que no entrena se desentrena chau CC por Antarctica Films Argentina